En un reciente sondeo llevado a cabo por el destacado medio japonés anime-anime, se revelaron los animes de tema de kajuri más populares entre los seguidores del género. El yuri también es conocido como Girls Love o GL. Es un género dentro del anime y manga que se centra en relaciones románticas o sexuales entre personajes femeninos. En qué tipo de historias ha ganado una creciente atención en los últimos años, y la encuesta buscó determinar cuáles son las producciones más destacadas en este ámbito. Por eso, estos son los 7 mejores animes yuri según Japón. Yumi es un estudiante de primer año de la escuela Lilian, una institución católica exclusiva para chicas. En esta escuela, es tradición que estudiantes de grados superiores tomen a chicas de primer año como hermanas pequeñas o soeur, para así poder instruirlas en las normas y costumbres del lugar. A pesar de que Yumi admira a Sachiko, una chica tranquila miembro del consejo estudiantil, ella siente que no tiene esperanza de ser escogida como su soeur. Sin embargo, Sachiko invita a Yumi a ser su seur, y reprendidamente es incluida en el Círculo de las Rosas, un pequeño grupo compuesto por miembros del consejo estudiantil. Con el pasado del tiempo, Yumi comenzará a entender las relaciones entre los miembros del Círculo de las Rosas y sus propios sentimientos por Sachiko. Citrus Durante el verano de su primer año de instituto, la madre de Yuzu Aihara se vuelve a casar, obligándola a cambiarse de colegio. Para una mujer de la alta sociedad como Yuzu, este inconveniente es solo una oportunidad más para hacer nuevos amigos, enamorarse y finalmente experimentar su primer beso. Desgraciadamente, los sueños y el estilo de Yuzu no encajan con su nueva escuela para chicas. Su llamativa apariencia consigue captar la atención de Mei Aihara, la bella e imponente presidenta del consejo estudiantil, que inmediatamente procede a acariciar sexualmente el cuerpo de Yuzu en un intento de confiscar su teléfono móvil. Agotada por su primer día, Yuzu llega a casa y descubre una verdad impactante, Mei es en realidad su nueva hermanastra. Aunque al principio Yuzu intenta ser amable con ella, la frialdad de Mei la obliga a empezar a burlarse de ella. Pero antes de que Yuzu pueda terminar su frase, Mei la obliga a tirarse al suelo y la besa. Una vez hecho esto, Mei sale corriendo de la habitación, dejando a Yuzu reflexionando sobre la verdadera naturaleza desde su primer beso, y los secretos que se esconden tras la torturada expresión de los ojos de su nueva hermana. A South Lily Bouquet En la Tierra de un futuro cercano, la humanidad enfrenta la inminente aniquilación de parte de unas criaturas gigantes misteriosas conocidas como Los Enormes. El mundo entero se une para enfrentar esta amenaza, y desarrollan exitosamente el armamento conocido como Charms, combinando ciencia y magia. Las Charms demuestran altas tasas de sincronía con portadores adolescentes, y las chicas de Kiotrissan Charms son consideradas heroínas conocidas como Liliums. En todo el mundo, se establecen institutos Garden para entrenar adolescentes en el uso de Charms, y enfrentar a los enormes. Esta será una historia sobre chicas que buscan convertirse en la defensa de la humanidad. Happy Sugar Life Sato Matsusaka no parece importarle nada, yendo de chico en chico y deshaciéndose de ellos como si fueran cualquier cosa. Todo esto cambia cuando conoce a Shio, la pequeña niña cambia todo para Matsukasa. ¿Será esto amor? Si es así, entonces es un amor enfermo y obsesivo, ya que la estudiante de preparatoria no duda en demostrar atrocidad cuando se trata de proteger al objeto de su trastornada obsesión. Laikuris Recoil El número de actos terroristas en Japón nunca ha sido tan bajo. Gracias a las fuerzas de un sindicato llamado Direct Attack, DIA, la organización cría a niñas huérfanas como asesinas para que lleven a cabo asesinatos bajo su programa Laikuris. Takina Inoue es una Laikuris excepcional, con un fuerte sentido de la voluntad y una predilección por la perfección. Desgraciadamente, una situación de rehenes pone a prueba su paciencia, y el acto de insubordinación resultante hace que sea trasladada fuera de la DEA. No le entusiasma perder el único lugar al que pertenecía, pero llega de mala gana a su unidad a base de operaciones. Laikur Reco, una cafetería disfrazada. Sin embargo, el nuevo compañero de Takina resulta ser muy diferente de lo que ella imaginaba. A pesar de ser la famosa prodigio de Laikuris, Shisato Nishikiki, parece casi despreocupada por sus obligaciones. Arrastra a Takina a todo tipo de trabajos extraños bajo la simple explicación de ayudar a la gente necesitada. Takina se siente aún más desconcertada cuando Shisato derriba a un grupo de asaltantes armados sin matar a ninguno de ellos. Sintiéndose como pez fuera del agua, Takina se empeña en reintegrarse en la DEA, pero Shisato está decidida a demostrarle que hay algo más en su vida que simplemente tomarla. Adashito Shimamura En algún lugar de la escuela de al mediodía, se puede escuchar el sonido de dos chicas jugando al tenis de mesa juntas, mientras esperan que pase el tiempo. Como por el destino, dos estudiantes, Sakura Dachi y Hogetsu Shimamura, se encuentran en el segundo piso del gimnasio de la escuela. A medida que fomentan gradualmente una amistad, sus sentimientos mutuos se vuelven más ambiguos, acercándose cada día más. La naturaleza de esta relación cambia gradualmente cuando una de ellas comienza a desarrollar sentimientos más allá de los límites de una relación platónica. Aún así, Adachi y Shimamura deben darse cuentas de si formar un vínculo más fuerte que la amistad las acercará o las separará. Yagate Kimi Ninaru A Yu siempre le ha encantado el manga Shoujo, y espera el día en que reciba una confesión de amor que le llene el corazón de burbujas y sonrojos. Sin embargo, cuando un compañero de secundaria le confiesa sus sentimientos, ella no siente nada. Ecepcionada y confundida, Yu ingresa a la escuela preparatoria sin estar segura de cómo responder. Ahí es cuando Yu ve a la bella presidenta del consejo estudiantil, Nanami, rechazar a un pretendiente con tal madurez que le inspira a pedirle ayuda. Pero cuando la siguiente persona en confesarle a Yu sus sentimientos es Nanami, su romance Shoujo finalmente comenzará. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Este es ViserX y me despido. Hasta la próxima.